A mi comandante, Chávez mío, padre, hombre, hijo del pueblo, amor, enviado fuiste por Dios para culminar la obra que un día inició Simón. Hiciste mucho, fue grande la tarea que realizaste, pero también grande es la obra que nos dejaste. Todos somos tus soldados y hoy juramos por tu amor, dar la vida si es posible para seguir esta revolución. Gracias te damos, comandante, por esta constitución, por los satélites, por las misiones, por el plan de la nación, en ese que todos opinamos gracias a que hay inclusión. Allí decidimos independencia primero, socialismo integrador, para una patria potencia, no mercantil, sino de cooperación. En un mundo plural y justo, luchar para salvar el planeta, la humanidad y vivir mejor. Patria querida, dijiste, tuyo es mi corazón. Y hoy te decimos, comandante, nuestra es tu creación. Patria libre, soberana, con libertad y con inclusión. Y por eso decimos, viva Jayer, viva Chávez, viva la revolución. Que viva, miren qué bonito. Aquí Carmen escribió, estas son cosas bonitas, que nuestros compañeros productores de documentales, videos, de información, nuestros periodistas, todos, nuestros compañeros jefes del CITSI, fíjense, este es el CITSI. ¿Qué es el CITSI? El pueblo.